¡Gracias! Hablar muy rápido De hecho fue una infancia un poco difícil Para mis padres porque no me entendían Así que si veis que me paso Ya he dicho allí que por favor me digan que baje el ritmo El título era muy largo Pero tuve que cambiarlo porque como también aparece aquí en pequeñito Pues solamente me cabían seis palabras Entonces lo he llamado Python por 40 Que esto ya lo sabéis Si multiplicamos una lista por un escalar Nos va a concatenar tantas veces esa lista Pero eso es solo un ejemplo He empezado con una cita de Donald Rumsfeld No creo que dentro de 100 años nadie lo recuerde Pero la cita, aunque no tenía sentido en el momento en el que la dijo Me pareció muy ilustrativa Y de hecho yo me sentí igual Tengo un ejemplo de El comando T De la línea de comandos Y me acuerdo el día que yo quería hacer algo Y no sabía ni siquiera cómo buscarlo en Google Porque ni siquiera sabía cómo escribirlo Y fui a Freenode, al canal de Ubuntu Que hay siempre como mil personas, día y noche Y pregunté allí Y en cuestión de segundos alguien me dijo El comando que quieres es TEE Que lo que sabéis que hace es que coge la salida No solamente STDOUT No solamente la guarda un fichero Sino que también nos la sigue mostrando por pantalla Y para mí fue una cosa reveladora Porque anda, hay un montón de comandos en la terminal Que ni siquiera sabía que existían Hay cosas que ni siquiera sé que no sé Así que el objetivo de esto es Ninguna de las cosas que vamos a ver aquí es una maravilla De hecho muchas serían causa de despido procedente Por haber estado haciendo esto en horario de trabajo Pero con suerte habrá algo Que alguno de vosotros no sepa Y entonces ya habrá todo justificado venir hasta aquí Si vimos 40 puntos entre 50 minutos Salía a 1.15 creo Posiblemente no vayamos a seguirlo Otra cosa No suele ser divertido escuchar a casi nadie hablar durante una hora Y es posible que haya barbaridades en mis transparencias Porque las acabé ayer en el coche No conducía yo Esto ha sido improvisado que coste Así que ahí está el De hecho las transparencias que estoy usando ahora mismo He hecho un push antes Y las tenéis en GitHub Lo chulo en los sitios estos así megapro Sería que alguien haría un push Un pull request antes de que termináramos Pero no creo que el punto de acceso os deje Así que Pero de verdad me haría mucha ilusión Yo creo, de verdad Yo creo que una cita que vi por ahí El open source Decía uno Aunque yo prefiero otro término Dijo No es un verbo Y me gustó un montón la cita Tenía un montón de trasfondo Creo un montón en casi todos los procesos iterativos Creo que es mucho mejor si esto se realimenta Y que no sea que aquí yo cuente lo mucho que sé Sino que me ayudáis a corregirlo un poquito Así que listo Porque son muchísimos puntos El primero Ya lo ha dicho alguien esta mañana Sabemos que intercambiar variables Para mí esto fue una cosa que me enamoró AB igual AB coma A Y sabemos que eso lo que hace es Inplace En el lugar nos cambia las dos variables a la vez Y para mucha gente esto es magia Es decir Es muy bonito Por ejemplo en C ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que utilizar una variable temporal Porque uno de los dos valores Lo vamos a sobreescribir Pero en Python sabemos que podemos hacerlo Sobre la marcha Desde nuestro punto de vista Esto está ocurriendo simultáneamente Y esto es solamente una curiosidad Aquí tenemos que saber Que lo que hay involucrada es una tupla De hecho Aquí en lazo está CoverFlow Donde lo explican muy bien Y básicamente cuando hacemos A coma B Lo que estamos es creando Una tupla en memoria Que tiene dos elementos El primero referencia a A Y el segundo referencia a B En el momento en el cual La asignamos a B coma A Ya estamos perdiendo los nombres de variables Si queremos llamarlo así Porque realmente Aizen no tiene variables Tiene identificadores Pero lo que estamos haciendo Es que la variable creante era B Ahora apunta A Y la que apuntaba A Ahora apunta a B Quizás estoy yendo demasiado rápido Una cosa ¿Cómo se declara una tupla De un solo elemento? Esto se hace unos comas Y esto ya lo ha dicho alguien antes Hace apenas una hora Porque realmente el constructor De la tupla No son los paréntesis Es la coma Lo que pasa es que normalmente Lo ponemos así Para que sea por claridad De hecho Si dijéramos esto Que hay Bueno Yo es que en mi trabajo A veces damos unos pequeños talleres A gente que está aprendiendo Si intenta hacer eso Realmente lo que está Paizón evaluando Es que sería lo que utilizaría Para la precedencia de operadores Lo que está sumando es 2 a 1 Pues el resultado es 3 Sin embargo Eso ya está intentando sumar Una tupla Que hemos aprendido Que el constructor de la tupla Es la coma Lo segundo El encadenamiento de operadores Lógico Nosotros sabemos que En otro lenguaje de programación Pues comprobaríamos Las dos condiciones a la vez Es decir Podríamos decir Vale Es x mayor o igual que y Es y menor o igual que z En Python Sin embargo Lo que podemos es evaluarlo Hay quien podría creer Que cuando estamos haciendo esto El resultado de esto Sería un true Y luego Por ejemplo Y luego diríamos Es verdadero o falso Menor que z Pero no Porque tienen un Es el binding Que no me acuerdo del término Y realmente se van a evaluar Antes los operadores lógicos Tercera Esto es la documentación de Python Está muy bien explicado Porque 0,1 más 0,2 Es igual a 0,3 Y nos dice que es false Y esto nos dice que no es verdad Y de hecho lo podéis probar En línea de comandos Y es cierto Pues la clave es Aunque esto no tiene nada que ver Con Python Sino con cualquier lenguaje de programación Estamos representando números En una arquitectura finita Python realmente Lo único que puede trabajar Es con valores aproximados Entonces si de hecho Le forzáis Luego veremos Si no conocéis La notación de printf Si forzáis Que os enseñe muchos decimales Podréis ver que realmente No son Los valores Exactos Un ejemplo Muy muy bueno Es que en base 10 Porque esto es arquitectura binaria Estos son ordenadores 1 y 0 Pero en base 10 También tenemos el mismo problema 1 dividido entre 3 Por más decimales que usemos Nunca podemos representarlo del todo Siempre va a ser una aproximación Normalmente no somos conscientes Porque Python lo que hace Es que nos lo aproxima Como sabe que posiblemente Esto sea irrelevante Para nuestros propósitos Pues nos dice simplemente Bueno, eso es 0,3 Pero no deja de ser una aproximación Conclusión Y esto desde hace como 70 años Desde los años 70 Está muy muy claro No deberíais utilizar nunca No deberíais hacer nunca Comparación de valores flotantes De números reales Directamente Una opción suele ser Utilizar un Epsilon Para ver si son lo suficientemente iguales Están dentro de un margen El problema es que eso Obliga a que sepamos la unidad Porque un error de 1 Cuando trabajamos con miles de millones Es muy poco Pero si nuestro rango es de 1 a 10 1 es un 10% de error Por lo tanto Algo más sofisticado Es que lo hagamos en términos relativos Y entonces pues son iguales Al 99,8 decimales Esa es una lectura Muy muy interesante De todas formas En Python tenemos el módulo decimal Y básicamente nos permite operar Con números reales Como nosotros esperaríamos ¿Ha identificado alguien Alguna barbaridad en este tiempo? Solo llamo dos minutos Vale, esto salió ayer Cuando estábamos tomándonos algo El valor numérico de verdadero Es 1 Y el de falso es 0 De hecho Podéis hacer cosas como Convertirlo a 1 Pero incluso 37 más verdadero Es igual a 38 Y funciona Y si dividís entre falso Como está dividido entre 0 Os va a dar una excepción Esto en 4 años Solamente ha encontrado Un uso legítimo Y era Yo tampoco tenía sentido Pero creo que está bien Que lo sepáis De hecho La clase Bull Hereda de la clase entero Y si comprobáis Si es una subclase Os va a decir que sí Si es una instancia de entero Os va a decir que sí Y de hecho El orden de resolución De métodos También nos dice Que Bull Luego tenemos int Y luego hereda de object Como todas las clases El Zen de Python Esto se ha dicho En todas las charlas 4 veces Pero vamos a ir Un poquito más allá Son los principios filosóficos Que básicamente El mantra que día y noche Repetimos delante del espejo Cuando nos vamos a ir a dormir Lo sabemos Lo que menos gente sabe Es que si vais al código fuente Del módulo dis Porque cuando hacéis import dis Estáis importando un módulo Que se llama dis.pi Si hacéis un Si miráis el código fuente Podéis ver que está cifrado Con el algoritmo ROT13 Que básicamente Es que de cada letra Coge la que está Pues 13 posiciones Por delante en el alfabeto De hecho el código fuente Es esto Sin las primeras líneas Hay una lectura muy chula Que cuentan la historia De cómo eso acabó En el código fuente Y menciona que bueno Durante una de las Pycon Hace unos años Surgió Y casi que a escondidas Hicieron el módulo Desactivaron durante un momento La notificación de Commits Lo subieron Y la volvieron a activar De hecho tardaron bastante En que alguien se diera cuenta Porque eso no hay forma Con un grep De que lo encuentres De que habían añadido El easter egg Este que lo llaman El módulo antigravedad XKCD Otra constante Todo el mundo ha puesto Alguna imagen De Randall Que es un dibujante fantástico Y hay una viñeta En la cual Bueno Aquí la tenéis entera Pero básicamente Es el protagonista Que descubre Python Y entre otras cosas Le permite volar Porque le dice He hecho import antigravity Esto no sé cuánta gente Lo conoce Pero si vosotros lo hacéis De hecho Va a pasar algo En vuestro ordenador Hay una diferencia Porque en Python 3000 También incluye una función Que es el algoritmo Geohash Que es una cosa Que se inventaron en la web Aquí lo tenéis explicado Es otra broma oculta Que está en Python Pero de hecho Os garantizo Que si hacéis Import antigravity Ocurre algo Aquí tenéis el código fuente Y de hecho Lo que podéis ver Es que va a abrir un navegador Y os va a llevar a la viñeta Otra cosa Hay mucha gente Cuando empieza en Python Que dice Yo querría utilizar las llaves Las llaves Son mucho mejores En todos los aspectos Aquí hay una discusión Súper acalorada Pero de verdad No llegaron a las manos Porque tenían un teclado Y hay gente que lo odia Con una pasión Con casi tanta pasión Como Linus Torvalds Odia SVN Subversion De hecho Hay una busca Sobre lo que opina Increíble Y de hecho En una charla Dijo Si hay alguien que utiliza Subversion Quizá quiera irse De esta sala Y bueno Yo me siento Casi que igual La cosa es que Utilizando el módulo Future En el cual Sabéis que se implementan Cosas que todavía No son obligatorias Pero que en algún momento Una versión futura Lo serán Como por ejemplo From Future Import with Statement Cuando estábamos en el Python No sé a partir de cuál 2.5 quizá O el Import Division Cuando queremos que la división Cosas que comporte Como ya se comporta En Python 3000 Que realmente entero Entre entero Nos da un real Pues si hacéis From Future Import Braces Importáis las llaves O ocurrirá algo Y de hecho Es el mejor mensaje De excepción Que ha habido nunca Porque os va a decir Ni de coña Somos muy mal hablados En español Decimos una cantidad De palabrotas Super impensables En otros idiomas Pero Sin embargo Es decir Yo creo que decimos El equivalente En otro sitio Y no la ponen En internet la charla Pero si de verdad quieres Hay una forma De hecho en Stack Overflow Había que hay una discusión Como podéis ver El 60% de mi jornada laboral Está en Stack Overflow Leyendo Nunca Yo ya renuncié A aprender todo lo que Había por ahí Un consejo Para jóvenes programadores Y decía No intentes compararte Con la gente De Stack Overflow Cierto De hecho Os reto a que intentéis Responder una pregunta Ya ni siquiera digo Que la respondáis bien Digo que llegáis a tiempo Pues no digamos ya Llegar y responder Como Alex Martelli Que es uno de mis dioses Y Alex Martelli Responde unos párrafos Que tiene que tener Copiados en algún sitio Para poder pegar Pues si de verdad Queréis usarlo Y esto había Un sitio que lo explicaban Aún más largo Podéis hacerlo De hecho Podéis utilizar las llaves Si lo hacéis así Obviamente lo que estáis Declarándolas como comentarios Pero Esto no lo sabíais seguro De hecho Lo mejor fue que Una de las personas Aquí que preguntó Le dijeron ¿Puedo? Y le dijo uno Claro que sí 100 karma para arriba Y el otro Y el otro Ostras que chulo Que puedo Y le tuvieron que explicar Que era broma Pero Oye Ahí está Que si entráis Ahí está Además todos los enlaces Son clicables Podéis seguirlo Concretación eficiente De cadenas Si tenemos muchas cadenas De texto Y las queremos unir Podríamos estar tentados Pensando en nuestros paradigmas Antiguos Pues lo típico Declaramos una lista vacía Y lo que vamos haciendo Y por cada una de ellas Las concatenamos Y finalmente tenemos La cadena El problema es que En Python Los strings son Inmutables Con lo cual Cada vez que estamos Haciendo una asignación Lo que estamos realmente Es descartando La cadena que teníamos Antes Aquí por lo tanto En cada paso Estamos haciendo Vacía Luego uno Luego uno dos Y luego uno dos tres Y eso es terriblemente lento Por todo el trabajo Que tiene interno Y si tuviéramos una cadena De un billón de elementos Pues no terminaría nunca Por lo tanto Lo que se recomienda siempre Y esto es que si toda la guía Está de lo primero Es que utilicemos El método join De la clase string Aquí básicamente Lo que vamos a hacer Es unir Vamos a recorrer De eso ya no es solamente Una lista Es cualquier cosa Sobre la que podamos iterar Y vamos a unirlos Utilizando como separador En este caso Una cadena vacía Con lo cual Lo que estamos haciendo Es pegándolas Por ejemplo aquí Si tuviéramos Y esto es una tupla Porque aunque no tenga paréntesis Tiene come Y le decimos que con un guión Haga un join Pues nos va a devolver Uno, dos, tres Y además lo hace De una única pasada Y es súper rápido Ya por el nueve Printf Yo una cosa que En su momento Estoy muy en falta Sabemos que en todos Los lenguajes de programación Antediluvianos Desde el comienzo de los tiempos Existe printf Y la sintaxis Siempre es la misma Pues tenemos El operador Tanto por ciento Y con el operador Tanto por ciento Python nos permite Con los objetos Tanto string Como unicode Que les pasemos Le especificamos exactamente La sintaxis Que queremos utilizar El formato Por lo tanto Si aquí tenemos Del módulo math Que tendríamos que importarlo Hacemos un print Pues nos imprime Nos muestra una cantidad Para nosotros Orbitar ya Python ha elegido Por nosotros Cuántos decimales Pues si le decimos Muy bien Punto dos f Y operador Es decir Es que no sé Hasta qué punto No, tampoco tiene sentido Entrar en la sintaxis De printf Era por poner algunos ejemplos Aquí lo que estamos diciendo Es que básicamente Eso de tanto por ciento Punto dos f Voy a mostrar Un número real Con dos decimales Y cuando se lo pasamos Utilizando el operador Tanto por ciento Pues entonces Nos dice tres punto catorce Pero podemos ir Hasta el infinito Y casi un poquito más allá Porque por ejemplo Aquí le decimos Va a mostrar cinco posiciones Es la mejor forma Que yo tengo de explicarlo Cinco posiciones Dos de las cuales Son decimales Y si hace falta Va a meter ceros Por la izquierda Para que tenga cinco Por lo tanto Cero tres punto catorce Y una muy chula Cuando haces cosas científicas Ya es utilizar g Que g sea un número pequeño Nos lo muestra como siempre Y si es un número muy grande Nos lo muestra En notación científica Y bueno También podemos mostrar Cadenas con la s Enteras con la d También tiene otro Que es la i Pero bueno Infinito La Wikipedia está de hecho Súper bien explicado Aún así Desde Python 2.6 Que se introdujo Str format En todos lados Te dicen Deberías usar format Porque es mucho más versátil Más poderoso Más sofisticado O sea Toda la gente Toda la gente respetable Utiliza format El pep en el que lo introdujeron Está ahí Esto es que Si tú incluyes un enlace Al pep Siempre parece mucho más formal Es como Oh se ha leído la especificación Debe ser un tío Que sabe de lo que habla Así que si queréis mirarlo Lo podéis ver ahí Así que format Muy bien Pues format La idea es que reemplacemos Al operador Tanto por ciento Tiene una cosa Muy chula Y es que podemos Hacer conversiones Por ejemplo Si nosotros lo decimos Automáticamente A str O a rep Y puede hacer Atributos de los elementos Eso está muy chulo El uso más básico 010 Le estamos diciendo Que va a poner primero El primer argumento Que le pasemos a format Después el segundo Y después otra vez el primero Entonces pues Formamos abracadabra Podemos decirle Que acceda a atributos Es decir Entre las llaves 0.real Y entonces Del primer atributo Que le estamos pasando Que es un número complejo Accede a atributos De la parte real Y nos muestra Pues solamente 2.0 Podemos acceder A los argumentos Por nombre Que eso también Bueno Podríamos hacerlo también Sin el format Pero lo suyo Es que ya Utilicemos esto Le pasamos un diccionario Que son realmente Argumentos nombrados Eso lo vemos en un momento Y le estamos diciendo Muy bien El nombre es Pedro El apellido es Medina Y entonces Pues si le decimos Entre las llaves Ponemos el nombre En vez de enteros Que delimiten su posición Pues nos lo imprime Y también podemos acceder Pues por nombre Número, punto Y más Entonces se va al argumento Que se llama número Que aquí en este caso Es 1 de real Y 5 de compleja Y nos lo muestra Aquí tenemos la especificación Del mini lenguaje Cadenas multilíneas Cuando nosotros queremos Tener varias cosas En nuestra fuente Que abarca varias líneas Una cosa Que quizás sea Lo que más se vea Cuando empezamos Es que utilizamos Barras invertidas Entonces Porque Python Cuando llega a la barra invertida Dice que se acaba la línea Tengo que saltar a la siguiente Entonces Pues sabe que la cadena Continúa por allí Entonces estamos encadenando Varias cadenas Y podemos ver que funciona De hecho si mostramos Por ejemplo Los 24 primeros caracteres O los últimos 17 Pues nos lo hace Pero Esto tiene un fallo Y es que Porque todos programamos En Emacs Lo sé Que cuando queramos Hacer cosas como Que nos lo autoformatee Y nos lo ponga todo bonito Si estamos haciendo esto No lo está reconociendo Como un párrafo de texto También se ve mucho Sabéis que las comillas triples Por ejemplo Para los talk strings Nos permiten Bueno Todo lo que pagamos Dentro de las triples comillas Se respeta de forma literal Incluyendo saltos de línea Incluyendo espacio Es una representación exacta De lo que pongamos ahí Declaramos párrafo Cuando luego imprimimos párrafo Podemos ver que Todo lo que nosotros Pusimos entre media Se respeta Y una cosa que yo he visto Mucho menos Es que realmente A mí me parece Mucho más elegante esto Si simplemente Utilizamos paréntesis Y lo que le estamos poniendo Es un montón de subcadenas Una por línea Para hacer lo que hace Automáticamente por nosotros De hecho Encadenárnosla Como esto hubo un pep Y estuvieron a punto De quitarlo Pero al final Todo porque no Un ejemplo más sencillo Para visualizarlo Es que si ponemos Uno en el intérprete Y sin nada Entre ellos Simplemente un espacio Y otra cadena de texto Python automáticamente Nos las encadena Como en tantos otros Lenguajes de programación Entonces aprovechando eso Que nos las va A encadenar automáticamente Si las rodeamos Entre paréntesis Y entre diferentes líneas Como no tenemos que poner Comas Cuando hemos definido Por ejemplo una tupla Podemos hacerlo así Muy bien Listas por comprensión Que eso es otra cosa Que al principio La gente le asusta un poco Y son súper poderosas Es como lo que decía El capitán planeta El poder es vuestro Son realmente increíbles Porque suponen Que automáticamente No necesitan utilizar Filter Salvo en cosas Muy muy puntuales No necesitan Ni filter Ni map Ni reduce Ni lambda Puedes hacerlo todo Con una expresión Que es lenguaje natural No sé hasta que punto Las conocéis Todos los que estáis aquí Pero lo que estamos Diciéndoles Es como que Si nosotros hablaríamos Elevamos al cuadrado Cada x En el intervalo De 0 En un range 10 Luego 9 Y nos devuelve Una lista Con todos los cuadrados Eso es equivalente A lo que haríamos de primera Y que se ve todavía un montón Que es que bueno Pues yo tengo una variable x Declaro una lista vacía Y voy haciendo un montón De appends Conforme los voy generando El problema es que Las listas por comprensión Devuelven Pues eso Una lista Entonces si tenemos Un montón de valores Los vamos a almacenar Todos en memoria Podéis probar a hacer eso Yo he renunciado a intentarlo Porque a veces el ordenador Se me cuelga completamente En el sentido de que No tiene memoria Creo que empieza a hacerlo Todo en swap Y otras veces Dice Memory error Para mí esto ha sido Una cosa muy peligrosa siempre Es decir Y en cualquier caso Aunque el ordenador no muriera O tuviera infinitas gigas Si solo necesitáis Los números de uno en uno Almacenar un millón De enteros en memoria Tampoco tiene sentido Entonces tenemos Las expresiones generadoras Que son una cosa Del PEP 289 Y que Creo que las introdujo Raymond Hettinger Que es otro de los Core Developers Que me encantan Son exactamente igual Que las listas por comprensión Solo que utilizamos Paréntesis En vez de corchetes Y entonces Lo que nos está devolviendo Es un generador Que Los generadores Básicamente Nos van devolviendo Los elementos Uno a uno Por ver un ejemplo Si le decimos Exactamente lo mismo que antes Al cuadrado Pero ahora vamos a hacerlo De uno a diez Y le decimos ¿Qué es cuadrado? Nos dice Es un objeto generador Y tenemos que utilizar Next Para que nos vaya devolviendo Los elementos Uno a uno Entonces esto está Mucho más chulo Siempre que sepamos Que vamos a utilizar Los valores Uno a uno Y de hecho solamente Una vez cada uno Porque cuando tú ya has hecho Un next Pasa al siguiente No tienes forma De volver atrás Esto sería equivalente Pues a la keyword yield Y entonces pues le diríamos Para cada uno De los valores En la secuencia Pues devuélvemelo No sé si Es que ya no os asentís Como asentís Hace diez minutos ¿Quién ha trabajado Con generadores? Con el yield ¿Alguien ha utilizado Yield de sí? Vale Entonces De hecho es una tontería Lo que pasa es que Todo siempre está explicado Muy difícil Yield Cuando tú utilizas Yield en una función Lo que estás haciendo Es que cada vez que Se ejecute el yield Es como un return Pero Se congela la función En ese punto La siguiente vez Que la función se ejecute El siguiente yield Es como otro return Entonces lo que estás haciendo Es una función Que se va evaluando Por partes Cada vez que la estás llamando Por supuesto tiene mucho más que eso Pero A nosotros lo que nos importa Es que nos va devolviendo Los valores uno a uno Y Bueno Por lo que hemos visto Si le decimos cuadrados Pues next Y entonces nos va dando uno Cuatro Y luego nos daría nueve La cosa es que también Desde Python 2.7 Y Por supuesto en Python 3000 Podemos crear No solamente listas Sino también Conjuntos de diccionarios Por comprensión Si en vez de utilizar Los corchetes Que son para Las listas O las llaves Que son para Perdón Los paréntesis Que son para Los generadores Podemos utilizar Las llaves Y lo que estamos creando Es un conjunto Y Perdón Y aquí tenemos Bueno Otra forma que tendríamos De hacerlo Que es Que podemos llamar Al método Init Realmente De set Y le pasamos Como único argumento Una expresión generadora Y básicamente Y set Lo que va a hacer Es recorrer La expresión generadora Y utilizar esos valores Y metérnoslos En un conjunto Y con un diccionario Es igual Solo que ponemos Las llaves Simplemente O otra forma de hacerlo Llamando al inicializador Del diccionario Eso está bien explicado En este pep Que tiene un montón de ejemplos Esto también se ha dicho antes De hecho esta tarde Podemos evitar Repeticiones innecesarias En los ifs compuestos Si quisiéramos comprobar Si x es igual A 3 A 5 O a 7 Podríamos Hacer eso Que se haría En otros lenguajes De pronomación Es mucho más sencillo Si definimos una tupla Y comprobamos Con el operador In Si estamos realmente Si x es 1 De 3, 5, 7 Esto está relacionado Tanto con Any Como con all Any Recibe Una secuencia Y nos devuelve Verdaderos Si al menos Uno de los elementos Es verdadero Y también Si está falso Nos devuelve Falso Es decir Si aquí le decimos Any Falso, verdadero, falso Pues nos va a decir Verdadero Porque hay uno Si los dos son falsos Nos dice falso Y como no hay ninguno En lista vacía También nos dice que es falso Es decir Hay al menos uno Tiene alguna utilidad Como por ejemplo Hay algún número par En la lista números Pues tenemos que decir Any Y pasarle esto Pero una cosa aún más chula Podemos utilizar un generador Porque solo necesitamos Los valores una vez Pues si omitimos Los corchetes Simplemente ponemos Los paréntesis Estamos generando solamente Los valores Es decir Es un generador Las ventajas son Si no lo habéis usado Algún día Llegaría ese muro Y entonces acordaréis De la transparencia 45 Y me mandaréis correos De porfa Explícamelo de nuevo No Pero si hiciéramos un Si quisiéramos comprobar Si hay un número par En los primeros mil millones De elementos Que de hecho sabemos ya Que sí Si ejecutáramos eso Posiblemente no podríamos Porque tendríamos que generar El primero una lista Utilizamos las llaves Que es muy importante Y es un generador Y All Lo que hace Bueno Pues All nos dice Nos damos un verdadero Si todos los valores Evalúan a verdadero En algún sitio De documentación De Python Pone Es mejor pecar En lo sucinto De lo que da mucha información Y pone algo así como No tratas con condescendencia A los programadores No lo tratas como si fueran tontos Así que Tampoco tiene sentido Que entremos en mucho más detalle En esto ¿Son pares todos los números? Pues le decimos Son pares todos los números ¿Por qué estamos negando? Eso A mí me gusta un montón Podríamos decir ¿Es el resto De dividir X entre 2 Igual a 1? Perdón Igual a 0 Eso es lo mismo Que negar el resto Porque cuando el resto Sea 0 Estamos negando 0 Y el valor lógico es 1 Eso también lo vais a ver Un montón Y es lo que te recomienda En la documentación De que utilicemos Siempre que podamos El valor implícito De todos los objetos Booleanos Si tenemos If len De lista Igual a 0 Eso es lo mismo Que decir If not lista Eso De hecho Es muy elegante Y Y lo vais a ver Entonces por eso Comprobar que si es par Es lo mismo que negar El resto de dividido entre 2 Y yo veo esto Mucho mucho mejor Que la alternativa Si lo tuviéramos que hacer a mano De utilizar Pues una variable Que diría Son pares Y entonces Pues si en algún momento Encontráramos uno Que no fuera par Pues la pondríamos a falso Y saldríamos del bucle Esto es lo que a más bajo nivel Tendríamos que hacer La función La función potencia Normalmente la utilizamos Con x e y La base Y el exponente Y nos devuelve Pues x elevado a y Mucho más oculto Aunque está en la documentación Nadie lo miro nunca Es que admite un tercer argumento Opcional que es z Si especificamos z El resultado que nos devuelve Está en ese z Es decir Nos devuelve el resto Dividir la potencia Que hemos calculado Entre ese número 2 elevado a 3 Es 8 2 elevado a 3 En z6 Nos está devolviendo 8 dividido entre 6 Nos da un resto de 2 Y nos devuelve 2 Y 2 elevado a 5 32 Que dividiendo entre 17 El resto es 15 No solamente Nos ahorra un paso Sino que es mucho más rápido Si nosotros intentáramos Pues hacer las dos operaciones Una después de otra El parámetro Key Cuando ordenamos Una lista Sabéis que tenemos Sort y Sorted Sort es un método De la clase lista Y sorted Es una función Que viene con Python Y nos ordena Cualquier cosa que reciba Pues cuando queramos Hacer Cuando queremos Hacer ordenaciones Cuando queremos Ordenar por funciones Sí Podemos Eso es Cuando queremos Hacer una ordenación No trivial Porque si nosotros Sorted por defecto Nos va a ordenar De menor a mayor Tenemos el reverse Y nos lo va a ordenar De arriba a abajo Podemos ordenar Por cualquier criterio Que nosotros queramos Como por ejemplo Una distancia A un origen de coordenadas Y eso lo hacemos Utilizando Key Key lo que hace Es recibir una función Que se va a evaluar Una vez Por cada uno de los elementos Y en base a esos resultados Es realmente con lo que Se ordena la lista Además solo se evalúa La función una vez Por cada uno de los elementos Por ejemplo Si hacemos Key La función valor absoluto Lo que va a hacer Es que nos va a ordenar Los elementos Por el resultado De calcular su valor absoluto Y lexicográficamente Pues simplemente Tendríamos que decirle Sí Lexicográficamente Vale Por defecto No lo ha ordenado Lexicográficamente Ahora queremos ordenarla Por su longitud Pues si aquí Es la función Leng Se va a calcular La longitud de cada cadena Por cada uno de los elementos Y nos lo va a ordenar Dos caracteres Tres caracteres Tres y cuatro Una cosa chula Desde el 2.2 Estos fundamentos De la ciencia De la computación Las ordenaciones Son estables Una ordenación estable Quiere decir que Cuando dos elementos Comparan igual No hay ninguno Que tenga precedencia Respecto al otro Se respeta El valor original Esto es muy chulo Cuando queremos ordenar Por dos claves Por ejemplo Por apellidos Cuando se muestran Los apellidos Y luego los nombres Los apellidos Están ordenados alfabéticamente Pero dentro de cada apellido Si hay algunos iguales También están ordenados A su vez Por orden alfabético Entonces Ana Va antes que Víctor Víctor Eso se puede hacer Gracias a que el algoritmo Sea estable Podemos Muy bien Primero ordenamos Por los apellidos Y luego ordenamos Por los nombres De forma que así Hemos hecho en dos pasos La ordenación Por dos criterios diferentes ¿Perdón? Pero podemos ordenar Utilizando Nuestras propias funciones Por ejemplo Para ordenar por el número de vocales Podríamos hacer una función Que lo que hiciera Fue recorrer la cadena de texto Contar el número de vocales Que tiene Y nos devolviera ese entero Entonces si dijéramos Muy bien Pues la clave es Nuestra función Llamada n vocales Devuelve Ordename la lista Pues entonces Aquí no hay ninguna vocal Cero Uno Dos Dos Y más de dos O usando funciones anónimas Que son las funciones lambda Que eso vamos Ahora vamos a creerla Y luego dejaremos de creerla Las funciones lambda Lo que hacen es definir Sobre la marcha Al vuelo Nos definen una función Que no tiene nombre Que solo nos importa Una vez De hecho no debería haber llegado A existir Pero Apareció en este mundo Hay que vivir con ella Key lambda X X Y más Es decir Estamos diciendo Que como clave Como función Como si La key para ordenar Nuestra secuencia Es una función Que recibe Un único argumento Que de hecho sabemos Cuál es El elemento que estamos ordenando Y que nos va a devolver Dos puntos Eso es lo que nos va a devolver Nos devuelve El atributo Y más Es decir La parte imaginaria De ese Bueno El resultado Es decir El atributo Y más De ese objeto Pero aquí estamos pasándole Números complejos Lo que sabemos que es La parte imaginaria Cuando lo ordenemos ¿Qué estamos haciendo? Estamos ordenándolos Por la parte imaginaria Menos 5 2 Y 9 O podríamos ordenar Por el segundo elemento De la tupla Si le decimos Key lambda X X entre corchetes 1 Empezamos por el índice 0 Luego el 1 Es el segundo elemento Estamos ordenándolos Por el segundo elemento 1, 2, 3 Y 4 Utilizando el key Podemos ordenar Como queramos Esto si vaya A stack overflow El que hizo esa pregunta Soy yo Lo que pasa es que Tengo un avatar Que es un ninja Y no se me reconoce ¿Por qué las Por qué cosas como Que python Es mayor Que 130 129 De hecho Esta es una pregunta Que surgió Una vez Y no la encontrábamos Documentada En ningún sitio Empezamos por lo básico Para que Las listas y tuplas Se van a ordenar Lexico Para que sean iguales Tienen que tener El mismo tipo La misma longitud Y los elementos Uno a uno comparados Primero con primero Segundo con segundo Tienen que ser iguales Por ejemplo ¿1 a 2 es igual a 1 a 2? Sí 1 a 2 no es igual a 3 a 4 Porque los elementos No son iguales Aunque tengan el mismo tipo Y la misma longitud Y aquí Aunque los elementos Son los mismos Tienen diferente tipo Una tupla No es lo mismo Que una lista Si no tienen El mismo número de elementos La comparación De las dos secuencias Se determina Por el primer elemento En el que difieren Como aquí El primer elemento En el que difieren Es el primero Y 4 es mayor que 1 Es verdadero Aquí El primer elemento Es igual al primero El segundo No es menor al segundo De hecho 3 es menor que 4 Por eso esta comparación Nos da falso Y si bueno Si comparamos Cadenas Si el elemento En el que ya No somos iguales No existe Pues va antes La respuesta corta De esto Es completamente Arbitrario En Python Por ejemplo El criterio que se utiliza Para ordenar Para hacer esta clase De ofuscadas comparaciones Se ordenan por el Nombre de sus tipos Entonces por ejemplo Como Python Es una cadena Es una STR Y empieza por S Y eso es una lista Y empieza por L Pues una S Es mayor que una L Luego se ordena antes Pero un tipo de dato numérico Siempre va antes Que uno que no sea numérico Entonces compareis Lo que comparemos Con por ejemplo Por eso 23 es menor que Python La cosa es que De hecho posiblemente Está la transparencia Más inútil de todas Esto es un detalle Esto es un detalle De implementación Es decir Python lo va a ordenar De forma arbitrar Consistente Pero podría cambiar mañana No hay ninguna garantía Así que Y de todas formas ¿Por qué querríais hacer esto? Surgió No recuerdo en qué contexto surgió Pero nos llevó un montón de horas De trabajo De encontrar la respuesta En Python 3000 Que por supuesto Todos deberemos estar usándolo ya Pero no lo hacemos El comportamiento es el que esperaríamos Y es que si comparamos Una cosa que no tiene sentido Es decir Si no podemos sumar un entero A una cadena de texto ¿Por qué si podemos compararla? Así que Python 3 nos dice Que eso no se puede hacer ¿Cómo aplanar una lista con sum? Esto está muy chulo Yo nunca he tenido que aplanar una lista Pero queda muy bien Porque lo importante Es que nos permite Aprender que la función sum Acepta un segundo parámetro opcional Que es el valor A partir del cual se comienza Si decimos que sume 1, 2, 3 Pues lo que hace es recorrer Los elementos de la lista Y nos los suma Pero si le decimos Que como segundo argumento Le damos un 10 Lo que hace es sumarnoslos Pero empezando por 10 Luego 16 Por supuesto sabemos Que las podemos pasar Por ejemplo otra lista Nos suma 45 Y podemos decirle Muy bien Suma 100 Suma los elementos de una lista Que solo tiene un elemento Que es 100 Resultado 100 Pero empieza por menos 1 Pues 99 Un montón de código inútil La cosa es que podemos utilizar Como La posición inicial Como start Podemos utilizar una lista vacía Si hacemos eso Lo que va a hacer la función sum Es bueno Pues internamente Está llamando al operador suma Lo que nos está haciendo Es concatenarlas Así que Una subcadena que es 1, 2 Otra que es 3 Una que es 4, 5 Y 6, 7, 8 Si el argumento inicial Es una cadena Pues lo que está haciendo Es encadenarlas Si algún día tenéis que hacer esto Escríbidme Es importante por supuesto Que el comienzo Sea una lista vacía Porque si lo que hacemos Es llamar simplemente Pasando una lista de listas A la función sum Pues lo que va a hacer es ¿Cuál es el valor inicial por defecto? 0 Va a intentar sumar 0 a 4, 5 Y va a decirnos que no puede De hecho es un type error Aquí está la pregunta Donde se discutía El operador ternario Que se ve en otros lenguajes de programación Y que a mí me gustaba un montón en C Lo que nos permite es que Entre dos expresiones Escojamos una de ellas Una de las dos En función de una tercera Por ejemplo en C Lo que diríamos es Muy bien El resultado ¿Qué vamos a asignarle A número de segundos? Pues si el contador Que es otra variable Es mayor que 5 Le vamos a asignar 5 Y si no 0 Esto es muy poderoso Nos permite en muy poco código Expresar un montón de cosas En Python tienen otro nombre Y se llaman expresiones condicionales Y existen desde Python 2.5 Esta sintaxis Podéis ver en las discusiones Que hubo al respecto Si hubiera sido a la media Se hubieran matado espada Todos Pero bueno Tenían que Y se llegó a esta especie de Bueno Ahí está La cosa es que funciona Esto es muchísimo Hay gente que la odia Pero básicamente Lo que estamos diciendo Es muy bien Muéstrame por pantalla Expresión 1 Si x es igual a 1 Y si no Otra cosa Como x es igual a 1 Es decir Lo que confundo un montón Es que esto se evalúa antes Si x es igual a 1 Pues el resultado De esta expresión es 1 Y si no es otra cosa Como x es 2 Pues nos imprime otra cosa O otro ejemplo Es que en una única línea Esto realmente es muy 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 No pitónico Dijéramos muy bien Pues imprímeme Es la O son las Dependiendo de la hora Y eso podríamos hacerlo así O por ejemplo Operando con números Podríamos hacer Eleva el cuadrado Si el número es impar Y si no Divide entre 2 Es decir Primero evaluamos la condición Si el resultado de eso es 1 Es decir Es verdadero Es porque no es 0 Con lo cual el número es impar Entonces me calcula el cuadrado Y si no Me devuelves Me asignas ahí El resultado de dividir entre 2 Y nos da 169 Porque era impar Es tan explicada en el PEP 3.08 Y el incremento Se ve un montón El operador Slice El rodaja Los corchetes Y se suelen ver Para hacer cosas como Los 3 primeros elementos Pues 2.3 O para decir Los 4 últimos Menos 4 o 2 puntos Hasta el final Nos da los 4 últimos Porque si ponemos un índice negativo Empezamos a contar por el final O del segundo al quinto Pues 1 o 2.5 Esto se ve un montón Uno trabaja al principio Para aprendérselo Y para desenvolverse muy bien Y es fundamental La cosa es que Si ponemos otros 2 puntos Podemos especificar el paso Por defecto es 1 Pero si le decimos 2 Pues vamos avanzando De 1 en 1 Perdón De 2 en 2 Si le ponemos Y por ejemplo Para coger los elementos impares Pues lo haríamos Si empezamos desde el segundo elemento Porque nuestro range Empezaba por 0 Y podríamos ir cogiendo Las posiciones impares Si queremos recorrer Los primeros 9 elementos De 3 en 3 Pues no ponemos nada Al comienzo Porque empezamos por 0 Podríamos poner 0 Pero es implícito 2.9 Y decimos Pues ve de 3 en 3 Tenemos que verlo Como que hacia adelante Empezamos a contar en 0 Y terminamos en n-1 Y si le ponemos el paso negativo Estamos yendo hacia atrás Por eso un idiom Que se ve un montón En todas las documentaciones ¿Cómo invierte una lista? Reversed Sí Pero también podemos hacer 2 puntos 2 puntos Menos 1 Eso es lo que hace Ir desde el final Hasta el comienzo De 1 en 1 Porque la cosa es que Cuando vamos hacia atrás Tenemos que ver Como que estamos empezando A contar en menos 1 Que es el final Y vamos hasta menos length Que es el comienzo Y ahora un segundo Donde vuelve Pues eso Por ejemplo Aquí 3 por 4 es 12 Guión bajo más 1 es 13 Es decir Está almacenando El valor de la última En modo no interactivo Es una variable Más cualquiera Pero por convención No por nada más Se suele utilizar Como una variable desechable Esto Y por ejemplo Ayuda a que PyLink No se queje Y nos diga Esa variable no la estás usando Pero la estás declarando ¿Por qué tengo que declararla? Por ejemplo Si yo quiero imprimir 10 veces Hola mundo Pero no necesito La variable index No necesito nada realmente Utilizo el range Para hacer el bucle 10 veces limpiamente Pues si ponemos un guión bajo Lo que estamos diciéndole Tanto a PyLink Como a otra gente Que viene nuestro código Es no necesito esta variable realmente Pero tengo que usar algo O si quisiéramos solamente El segundo elemento De lo que devuelve Splitxt Que lo que hace es cortarnos Nombre y extensión Pues podríamos hacerlo así Y de forma clara A mi me gusta mucho Nos diría No nos hace falta Lo primero que nos devuelve Nos solamente queremos lo segundo Las funciones lambda Las funciones lambda Y me he dado cuenta Que antes no he expresado bien Las funciones lambda Están muy chulas No, no De hecho se puede robinar eso Y se puede ver Es decir Lo que mucha gente discute Es que tuvieran lugar en Python Que es diferente En otros sitios La programación funcional Es muy bonita Pero es una cosa Que la gente es como Antes me han preguntado ¿Qué es lo que menos te gusta de Python? Yo hubiera respondido No me ha preguntado nadie a mí El if Guión bajo 请 Guión bajo Guión bajo Igual Guión bajo Main Main Eso Eso Porque además Tú llegas ya al curso Y dices Ah ese Python es muy sencillo Es muy intuitivo Es muy claro Y luego tienes eso Y tienes que explicarles por qué Y de hecho Entonces Las funciones lambda Están muy bien El problema es que Solamente son Se hicieron Para que pudiéramos definir Funciones anónimas Pero Tienen ese problema Y es que Tienen un problema grave Y es que no se comportan exactamente como la gente que viene en el mundo de la programación funcional esperaría por lo tanto es una cosa hay un compromiso de que están pero no deberían no deberían, a Guido Van Rossum no le gustaron estuvieron a punto de quitarla y yo últimamente por donde miras te dicen no, no utiliza las funciones lambda puedes utilizar otras cosas por cierto si os leéis este artículo, esto es del blog de Guido Van Rossum explica que en los tiempos del principio de Python la gente hacía como que commits como wow y no se discutía casi nada, entonces llegó alguien del mundo de Lisp y dijo parche y entonces aparecieron map, filter, reduce la comunidad va a otro ritmo antes pero bueno, lambda sigue existiendo aún así lo chulo se recomienda un montón porque es muy legible utilizar el módulo operator que básicamente son todas las funciones, todos los operadores pero en funciones por ejemplo si como aquí lo que le decimos es del módulo operator dame el atributo y más pues lo que va a hacer es estamos expresando lo mismo que antes hacíamos con lambda pero con una función o también por ejemplo para acceder al segundo elemento con item getter los parámetros por defecto sabemos que podemos definir parámetros que tienen un valor por defecto y si no lo declaramos al llamar a la función pues tienen el que dijimos aquí por ejemplo una cadena vacía definimos una función que recibe una lista aunque por defecto va a ser una lista vacía le añade un 1 y nos devuelve la lista por lo tanto nosotros decimos muy bien pues inserta 1 en range 3 pues recibe 0, 1, 2 y le inserta un 1 y nos devuelve eso la cosa es que si decimos muy bien ahora vamos a llamar a la función sin ningún argumento pues que era una lista vacía y nos devuelve un 1 ahora la llamamos otra vez pero pues que era una lista vacía y nos devuelve un 1 pero sin embargo no ocurre eso nos devuelve 1, 1 y luego nos devuelve 1, 1, 1 y de hecho aquí si no fuera Beamer tendría mi animación de un tío que le explota la cabeza pero no sé hacer todavía era mucho tiempo para poner GIFs en Beamer eso el motivo es que las funciones en Python son objetos de primera clase es decir se devuelvan cuando son definidas por lo tanto lo que está pasando aquí es que hemos creado una lista esto está relacionado con los parámetros con que en Python lo que tenemos son identificadores hemos creado realmente una única lista y nuestro parámetro por defecto lo que está haciendo es referenciarla ¿por qué funciona si lo que utilizamos es un entero? pues funciona porque los enteros son inmutables lo que se nos recomienda de hecho es por referencia, es por valor es una cosa llamada por objeto lo que se recomienda es que utilicemos una variable que la tenemos aquí que sea una bandera porque nones sí que no va a cambiar podemos utilizar un número variable de argumentos en nuestras funciones por ejemplo porque nosotros tenemos el problema que queremos imprimir un punto en dos dimensiones X e Y tres dimensiones X y Z y bueno pues lo utilizamos y como lo generalizamos a cualquier número de dimensiones podríamos hacer que las coordenadas se pasaran en una lista pero eso nos obliga a que cuando lo llamemos encapsulemos las coordenadas en una lista pues añadiendo un asterisco y esto ya se ha dicho antes así que podemos ir un poquito más rápido lo que hacen es que se nos encapsulan automáticamente en una lista por ejemplo al hacer ahora 2, 4 lo que recibimos en coordenadas es una lista con todos los elementos por supuesto los parámetros que sí tienen nombre tienen que ir antes de los que tiene el asterisco a la inversa podemos utilizar el asterisco para desempaquetar una secuencia si nosotros tenemos una función que recibe dos argumentos y las coordenadas estaban en una lista si lo que le decimos es que imprima esa lista con esas coordenadas para decir no porque yo recibo dos argumentos tú solamente has pasado uno si utilizamos el asterisco pues lo que hace es desempaquetar Python y entonces primer elemento de la lista como primer argumento segundo como segunda lo mismo podemos hacer utilizando el doble asterisco con los argumentos nombrados es decir con los keywords, ¿no? y es idéntico solo que lo que recibimos todas las tuplas, ¿no? valor, nombre, valor las recibimos como un diccionario y si tenemos un diccionario con los keyword arguments podemos utilizar al llamar la función el doble asterisco para desempaquetarlo y nosotros pues lo recibimos normalmente vais a encontrar un montón args y k-w-args como nombres de estas variables de argumentos variables de hecho busqué en GitHub por ejemplo y había 710.000 líneas casos en los cuales lo encontré for else el bucle for admite la cláusula else esto es una de esas cosas muy desconocidas y esto se ejecuta vamos a mirar la obra y 8 la cláusula else se ejecuta solo si no me ha llamado un break ya está es decir si el bucle ha terminado normalmente como en este caso si 1, 2, 3 no, 0, 1, 2 y entonces pues el bucle termina y sale ¿hemos llamado al break? no entonces el else se ejecuta y si llamamos a un si utilizamos un break si hemos terminado antes de tiempo entonces la cláusula else no se ejecuta esto por ejemplo si estamos comprobando que por ejemplo si tuviéramos esta función en la cual queremos lanzar una excepción si no hay un valor hay una secuencia esto si no de otra forma tendríamos que hacerlo comparando utilizando una variable lo que se llama una variable de bandera tendríamos el típico valor de encontrado y entonces si en algún momento vemos que lo hemos encontrado lo ponemos a verdadero y luego en función de esa variable bla 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 lanzamos la excepción es tan sencillo como decir muy bien si en algún momento lo encuentras para y si el else se llega a ejecutar es decir si en ningún momento paraste lo cual quiere decir que no lo encontraste lánzame la excepción aún más desconocido los bucles while también tienen la cláusula else y es lo mismo si no hay break se ejecuta el nombre hay a quien no le convence hay mucha discusión aquí se hablaba y explicaban por qué la función básicamente parece que la razón es por cómo funcionaban los compiladores hace 20 años y porque internamente eran unos jump y demás y tenían sus elses también tenemos los else que parece que son los grandes desconocidos cuando capturamos excepciones y es exactamente igual si no se ha lanzado ninguna excepción en el try el else se ejecuta por ejemplo aquí este código hasta funciones y es muy largo lo que hace es bajarse las transparencias de la presentación y las descomprime pues hay dos funciones en las cuales se podría lanzar y o error podría lanzarse al descomprimirlo o al actualizar un fichirito de log la cosa es que entonces tú llegas al except y dices y cuál de los dos y o error se ha lanzado no tienen ni idea por supuesto podríamos encadenar los tries y poner así un nivel infinito de encadenamiento para actuar de forma diferente en función de cada y o error pero lo que podemos hacer es simplemente utilizar else y sabemos que este código va a ejecutarse solo si no se lanzó la excepción de arriba hay algunos casos no puedo no puedo cuantificar cuántos en los cuales simplifica un montón el código ¿cómo relanzamos excepciones? supongamos que tenemos una excepción la capturamos y queremos hacer algo en función de bueno pues de lo que vemos que hay en el except por ejemplo aquí dividimos dos números y si no se ha podido dividir pues aparte de lanzar la excepción decimos por pantalla no se ha podido y podemos ver que la excepción se lanza pero antes hemos hecho el print pues bueno eso es simplemente utilizar raíces a secas no ponemos nada y la última excepción se nos lanza pero claro ¿y qué pasaría si dentro del except se lanzara otra excepción? pues que la vamos a perder cuando hagamos el reiso que vamos a lanzar en la última pues lo que podemos hacer bueno esa afirmación se podría discutir porque depende pero una forma de asegurarnos de que no la perdemos es guardarla si hacemos captura tal excepción as nombre de la excepción por ejemplo e pues entonces cuando luego le digamos relánzame e lo que estamos haciendo es relanzarla y podemos ver que nos dice que no se pudo y nos informa en Python 2 también podríamos utilizar con comas pero de todas formas desde el 2.6 está el as que es mucho menos ambiguo dos discusiones interesantes especialmente la primera de Stack Overflow str y repr las diferencias que nunca están claras del todo y la documentación nunca ayuda porque siempre dice eso de la representación oficial del objeto y la no oficial del objeto esto la razón de ser es que repr devuelve algo que debe ser único o sea una representación unívoca que si estuviéramos depurando código nos permitiera saber que fue mal y repr y str perdón es para humanos y es lo que muestramos por pantalla al usuario para que sepa lo que está ocurriendo por ejemplo con date time si decimos str de hoy que es lo que nos devuelve date time now nos dice pues esto es hoy demasiado decimales en los segundos pero bueno y si le decimos con repr lo que nos está devolviendo es exactamente toda la información que necesitaríamos saber para depurar idealmente la cadena que nos devuelve repr debería ser tal que si se la pasamos a eval nos devolvería el mismo objeto porque al fin y al cabo si eval puede reconstruir el objeto es porque ya está toda la información en el repr por cierto utilizar eso de eval repr objeto para serializar algo no es buena idea se desaconseja un montón es peligrosísimo es ineficiente pero bueno era solo un ejemplo aunque a veces se ve por ejemplo en los test de unidad para comprobar que el repr funciona pues se llama eval aquí se explica por qué no deberíais utilizar eval básicamente en resumen es que moriréis todos si lo intentáis y bueno esto que me gustó mucho el resumen repr es lo que le importa a la gente que programa y que desarrolla código y el str es para los usuarios el que lo tenga porque hay muchos programadores que son los únicos usuarios aún así si no definimos repr cuando llamemos str también nos va a devolver repr así que ni siquiera tenemos que definir los dos el método hash implementado en nuestras clases el método hash tiene que devolver un entero que nos representa pues un entero único es decir cuando nosotros metemos en diccionario algo como encontramos en diccionario de forma eficiente eso a nivel interno es una tabla hash pues lo que se hace hash lo que devolver es un entero que represente el valor esto es que se podría hablar un montón y siento que se nos va el tiempo el único requisito que hay realmente en la documentación es que dos objetos que compran iguales tengan el mismo hash y las colisiones se pueden manejar eso es una cosa muy chula pero es que lo vamos a ver ahora otra cosa si no hemos definido el hash nuestras funciones devuelven el id que es su posición en memoria entonces nosotros aquí hemos definido una clase que es punto que recibe dos atributos y definimos dos puntos que los podéis ver que es el 2 y el 3 que son iguales pero como no hemos definido el método mágico porque tiene los guiones bajitos al comienzo y al final de hash no lo hemos definido la función hash lo que hace es devolvernos diferentes hashes para el punto 2 y 3 aunque realmente son el mismo ¿cómo puede funcionar esto en un diccionario? porque los diccionarios comparan también que los valores son realmente iguales si los hashes son el mismo pero los objetos no comparan igual es una colisión a mí me gusta y lo encontré una vez y me parece súper fácil y esto sería una de esas cosas que a lo mejor es una barbaridad y alguien debería corregirme pero de momento no he visto nada raro si simplemente metemos todos los atributos de nuestra clase por supuesto son clases sencillas los metemos en los atributos en una tupla calculamos el hash de esa tupla y estamos haciendo en una única línea la función hash del objeto hay gente en esta discusión que hacía unas cosas mega raras de exponenciación e índices negativos de verdad me gustaría un montón que le encontrara un fallo y por supuesto lo que hemos dicho antes de las colisiones da igual si hay colisiones de hecho podríamos hacer que todas nuestras clases devolvieran menos uno como hash y lo único que pasaría es que sería muy lento trabajar con diccionarios o conjuntos con nuestros objetos habitualmente los diccionarios se construyen utilizando esta notación ¿verdad? que ponemos dos puntos y ponemos el y ponemos el objeto el clave valor también podemos hacerlo llamando al método init de diccionario y pasárselos como argumentos nombrados uno igual dos tal a mi me gusta porque hace que no sea necesario ponerlo entre comillas el uno no tiene que ir entre comillas porque de hecho ahora es un argumento nombrado una limitación es que solamente podemos utilizar como si cuando utilizamos esto solamente podemos utilizar identificadores nombres de variables válidos como nombres de como claves del diccionario y en esencia es una cuestión de estilo aquí hay un estudio bastante serio porque fueron bastante profundos y se cuantificó que es seis veces más lento utilizar el dic que las llaves de todas formas para mi eso es optimización prematura pero bueno si algún día voy a trabajar con muchísimos diccionarios quizás lo queréis tener presente a veces y esto a mi me pasa siempre con todas las cosas que aprendo es como ¡wow! ahora puedo crear decoradores ¡wow! decoradores en todos sitios y realmente ahora voy a hacer que todas mis funciones reciban un número variable de argumentos y que lancen excepciones tampoco es eso pero aquí iba a poner hay que moderar el entusiasmo no creo que haya que moderar el entusiasmo pero realmente utilizarlo todo pero queda muy chulo pero no tiene sentido muchas veces las clases y ya entramos en el resto final son los últimos diez y quedan catorce minutos las clases que heredan de diccionario pueden implementar el método mágico missing ¿no? una vez más es un método mágico porque tiene los guiones bajos al comienzo y al final y esta función básicamente lo que hace es evaluarse cuando un objeto no está en el diccionario muy fácil no puede ser una variable tiene que ser un método que se va a llamar y de hecho recibe como único argumento el elemento que no hemos encontrado vale la cosa es que tenemos default dict hay una charla creo que es mañana del módulo collections y va a estar muy chula porque es uno de los mejores módulos en mi opinión default dict es un diccionario que se comporta como un diccionario solamente que cuando lo hemos creado lo hemos dicho el elemento que tiene que devolver cuando una clave no esté es decir en vez de hacer un por ejemplo vamos a hacer un contador ¿no? pues en vez de tener que ir comprobando si el elemento está o no está si no está lo ponemos a uno si está lo incrementamos o incluso esto que sería capturar la excepción pues lo que podemos hacer es simplemente crear un diccionario que por defecto recibe un entero ¿qué entero? un cero por supuesto tenemos ya hecha a hombros de gigantes no hace falta que implementemos contadores porque en el mismo módulo está counter ¿no? esto es un diccionario que un default dict un diccionario que por defecto todos los elementos que no tengan valor a los que accedamos es una lista vacía esto es un conjunto vacío y esto es otro diccionario ¿y si queremos valores diferentes? pues por ejemplo utilizando lambda podríamos hacer que ¿qué pasa cuando el elemento no esté? que se va a ejecutar esa función ¿qué hace lambda una función anónima que recibe cero argumentos y nos devuelve menos siete? pues eso nos devuelve menos siete o nos devuelve una lista de uno a siete o nos devuelve incluso otro diccionario por defecto que a su vez devuelve otro diccionario named tuple estos son unas tuplas que también nos permiten acceso por atributos cuando tienen algunas clases sencillas como punto parece que tengo una obsesión con ellas es súper sencillo lo que estamos definiendo es un tipo nuestra propia clase básicamente en la cual tenemos tres atributos es x y z podemos ver que hemos heredado de tuplas y se utilizan pues súper guay porque podemos acceder tanto por atributos x que es uno o podemos acceder por posición son una tupla más atributos chain en el módulo iter tools otra de esas cosas muy 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 poderosas el módulo entero chain lo que hace es encadenarnos una serie de secuencias que recibe es decir le pasamos como argumento x e y que son por ejemplo en este caso dos listas y lo que va haciendo es devolver listas de elementos de una y luego nos va devolviendo elementos de la segunda y luego de la tercera hasta que se acaben todas por ejemplo para aplanar una lista de listas como hicimos antes pues si simplemente le pasamos las listas vemos que ah nos devuelve un iterador pero si lo convertimos a lista pues vemos que nos la ha ido cogiendo elementos secuencialmente de cada una de ellas o si tuviéramos las sublistas en una lista podríamos pasárselas a chain como podríamos desempaquetarla con la parada de estrella para pasársela como argumento de todas formas chain acepta muchas más cosas básicamente es cualquier cosa sobre la que podamos iterar y que es un iterador cualquier cosa de hecho no sé si he puesto el enlace cualquier cosa de la que podamos ir cogiendo elementos de un uno es algo iterable podemos pasar dos podemos pasar dos conjuntos un diccionario en los diccionarios se itera por las claves partial del módulo functools de programación funcional esto lo que hace es fijar congelar una función de forma que podemos llamarla con menos argumentos por ejemplo por ejemplo eleva dos functual partial pow y dos esto lo que estamos haciendo es congelar la función pow con el primer argumento a dos cuando hacemos tres nos eleva dos a tres ocho cuando hacemos diez pues lo que estamos haciendo es pow dos diez lo que estamos elevando dos a diez es importante que los argumentos que le estamos pasando se añaden después si quisiéramos hacer lo que nuestra función congelada partial 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 se añadieran antes eso hay que hacer un pequeñito malabar pero aquí se habló aquí en el segundo enlace se habló iter es una función que lo normal es utilizarla para crear un iterador pero recibe un segundo argumento opcional y ese segundo argumento cuando utilizamos la notación con dos argumentos la primera cambia su significado completamente es una función básicamente iter función centinela lo que va a hacer es llamar a la función hasta que centinela hasta que la función devuelva el valor de centinela por ejemplo aquí lo que vamos a hacer es ir recorriendo y vamos a ir llamando una y otra vez a la función readline que nos va devolviendo líneas de un fichero y cuando nos devuelva una lista vacía que solo tiene un salto de líneas paramos o por ejemplo podríamos generar números aleatorios hasta llegar a cero en el momento en el cual se genere cero paramos ni siquiera lo devolvemos ahora autocompletado y python y otros editores son superpoderosos pero hay situaciones en las cuales no queremos o no podemos trabajar con ellos tenemos el intérprete básico pues el fichero python rc que es el de bueno lo podéis llamar como queráis pero el fichero de configuración de python hay unos cuantos truquitos que yo he ido copiando de otros es todo mi talento ese podemos utilizarlo para para habilitar unas cosas que para mí realmente son básicas y creo que para cualquiera si hacéis que vuestra variable python startup por ejemplo en bash rc apunte a este fichero y en este fichero definimos esto lo que estamos habilitando es el autocompletado cualquier cosa le damos al tabulador como la línea de comandos de cualquier línea de comandos y se nos va a autocompletar también podemos habilitar la historia de comandos y es que los comandos que vamos introduciendo se van a cobrar en un fichero cuando terminemos utilizando el ATEXIT y podemos tirar para arriba para ver los comandos que hemos utilizado no solamente de esta sesión sino de sesiones anteriores y también podemos habilitar el límite de memoria esto es una cosa que no había muchas páginas en las que se discutiera pero básicamente podemos definir un límite de memoria RAM yo lo tengo en mi ordenador a tres cuartas del total y si en algún momento necesitamos más memoria de esa automáticamente se aborta la ejecución de hecho el caso de antes que hacía que nuestro ordenador se rompiera si intentamos crear una lista con 10 elevado a 12 elementos pues lo he probado hace un rato y nos dice memory error si a alguien le puede ser de alguna utilidad ahí está mi fichero de configuración que básicamente tiene estas tres cosas y lo último un detalle precioso de Python 3000 de hecho tiene muchas ventajas pero a mí esto me enamoró completamente y es que podemos nosotros si hacemos si desempaquetamos una lista una tupla lo que sea y queremos sacar y tiene tres elementos tenemos que asignarlo a tres elementos estamos acostumbrados a eso sin embargo si lo que le decimos es utilizamos el operador estrella y primero coma estrella resto lo que hace es meter la primera en primero y el resto es decir todo lo que hay a partir del primero lo mete en la otra variable y podemos ponerlo en medio también o incluso al principio y lo que haríamos sería que a la primera se la asignaría el primero al último se la asignaría el último pero el resto el relleno o sea la variable la variable resto la rellenaría con todos los demás elementos que en este caso sería pues del 1 al 8 y hemos terminado de hecho si algún día llegaremos a este nivel el equivalente en programación mi favorito es por supuesto este sin lugar a dudas y no sé si alguien tiene alguna pregunta o sobre todo objeciones empieza no quiero más el próximo año con dos horas no bueno yo prometí que no nos iba a faltar tiempo así que aliento qué es lo segundo que menos te gusta de Python ¿cuál era lo primero? ¿te acuerdas? lo del es que soy una persona muy pasional tengo todo mi odio focalizado en esa característica creo que es la única cosa además es que hay gente que me la ha objetado en estas cosas que hacíamos de pequeños tallercitos de programación y decían que eso no tiene sentido porque me pasaba yo 20 transparencias hablando de pitónico no pitónico elegante o intuitivo y ya que sea eso no sé siempre hemos visto luego creo que hay cosas que son como hay gente yo no tengo ese reproche pero hay gente que me dice que hay contradicciones cuando cuento algunas cosas por ejemplo explícito es mejor que implícito pues hubo un alumno que me lo dijo y tenía toda la razón del mundo eso se contradice con if not el resto de dividir entre dos es decir ¿cómo es eso explícito? tuche así que no sé pero de todas formas sí, sí, sí de hecho y a eso fue no computa como decía el ordenador en los 80 y explotaban pero tengo que pensarlo no tengo segunda cosa menos favorita ¿y lo que más te gusta? a mí lo que ya he programado mucho en Java que de hecho aún más que subversión odio Java y recuerdo que el día que me empecé a leer el tutorial de Python y vi lo del se lo cuento a todo el mundo if elemento not in lista y fue como totalmente y de hecho fue en plan nos vamos a llevar bien y ya está pero cuando me preguntan ¿qué te gusta? yo siempre digo if not elemento in lista así que me parece muy chulo ese alto nivel esa atracción pero y las funciones landas me gustan bueno que no hay que preguntar nada a la fuerza a ver si alguien me corrigiera algún error y me lo mandara me haría un montón de ilusión de hecho me acuerdo cuando recibí mi primer parche que me envió alguien tengo una pregunta has hablado del parcial ¿se puede fijar uno de los parámetros y nosotros lo vamos a pasar dos parámetros le fijamos uno y le pasamos el otro ¿qué sentido tiene ese número? quiero decir si yo voy a fijar uno de los parámetros ¿por qué no lo incluyo dentro de la función? ¿por qué no hago que esa función si siempre la voy a utilizar y voy a usar un solo parámetro prescindo de él? yo creo que cuando va o sea en mi caso ha sido cuando casos muy puntuales pero va a llamar muchas veces la misma función pero solamente varía el último elemento por ejemplo tenemos un listado de imágenes y las imágenes tiene el base name pero sabes que están todas en el mismo directorio entonces para mí era un parcial del os path join y como primer argumento era el directorio de las imágenes entonces yo tenía una función muy corta que era simplemente get path get path y eso me iba dando la ruta absoluta de hecho lo podía encadenar con otro con el ops path y yo lo utilizaba por ejemplo así pero creo que es la única vez hice un grep de hecho haciendo la transparencia a ver si lo había utilizado otra vez y de momento ha sido eso pero podrías por supuesto hacerlo definiendo tu propia función pues en vez de hacerlo con parcial podría definir un def mi propia función que me devuelve lo que necesito pero bueno es una cosa muy cómoda que en una línea podemos fijar el argumento me parece que te ahorra un nivel del stack trace o algo así eso este es el básico vete allí donde los otros allí enfrente o sea aquí el stack trace no existe no no eso no tiene ni idea de hecho pero ahora ahora me lo cuenta no 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 ni idea ni idea absolutamente pero el perdón que no te he entendido lo primero el piso bajo la como variable que si 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 no que no que por convención es decir por convención está indicando ya cualquiera que se cruce con tu código dentro de un millón de años que era una variable que no se utilizaba si si bueno hasta donde yo sé si bien bien estamos bien pero así pilín no se queja porque siempre si no te dice variable variable y no ha dado tiempo no ha dado tiempo y yo creo que las charlas estas cortas van a estar muy chulas así que ahora os quiero a todos yendo para allá y bueno muchas gracias gracias